Por eso volvemos a recuperar este programa de retorno activo con el que pretendemos reactivar esas oportunidades de inserción laboral del colectivo juvenil. Es un programa que inicia su tercera edición con la experiencia pasada y con la garantía de éxito y en el que los y las participantes de las anteriores ediciones han modificado su forma de buscar trabajo, han aumentado su red de contactos, pero sobre todo han reforzado su seguridad y su autonomía para hacer frente al recorrido profesional que inician y que no termina con la firma de un ansiado primer contrato de trabajo. Una tasa de éxito por encima del 80% de contratación a la finalización de la segunda edición del programa y por encima del 90% en los siguientes meses de su paso por retorno activo, lo que constata que la metodología utilizada funciona, que permite personalizar el plan de trabajo con cada una de las personas participantes y que es un programa que completa ese itinerario que muchos jóvenes realizan en nuestro paso por los servicios de la Concejalía de Juventud tras la etapa formativa y el desarrollo de acciones de orientación profesional, llegando a culminar con esta inserción, cerrando así el círculo. Queremos consolidar este programa con dos ediciones anuales, una en primavera y una en otoño, de cada año para establecer, como digo, ese circuito permanente de derivaciones de otros programas y entidades que trabajan con jóvenes. Entre los objetivos principales del programa está el desarrollo de esos itinerarios profesionales de inserción a la medida de cada participante, acompañando y guiando a cada joven para mejorar su responsabilidad a corto y medio plazo, con el desarrollo de habilidades personales, la mejora de la utilización de herramientas en la búsqueda de empleo y facilitando así la incorporación a una actividad profesional. La participación en esta tercera edición está abierta a todos los jóvenes y las jóvenes residentes en el municipio de Cartagena menores de 35 años, con disponibilidad total para atender las actividades del programa y con preferencia a aquellos que sean derivados de programas de la concejalía, beneficiarios de la garantía juvenil o de entidades y servicios que atiendan a este tipo de colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!